Pienso y no quiero pensar que no tengo en quien confiar Yo perdí contigo aquella fe que no puedo recobrar ¿Dónde pusiste mi amor? La esperanza que puse en ti Te llevaste lejos la ilusión con que entonces te la di, te la di No pude pensar en nada más desde que dijiste adiós No pensé más que en el día en que volverías Ahora solo trato de olvidar que estuviste junto a mí Con la rabia de estos años que no pude verte Noche tras noche recuerdo tus cariños, tu dulce voz Y el recuerdo crece muy adentro y revive mi dolor Se hace de día despacio pero el sueño no acude a mí ¿Cómo pude amarte de esa forma? ¿Y por qué te quiero así, así? No pude pensar en nada más desde que dijiste adiós No pensé más que en el día en que volverías Ahora solo trato de olvidar que estuviste junto a mí Con la rabia de estos años que no pude verte No pude pensar en nada más desde que dijiste adiós No pensé más que en el día en que volverías Ahora solo trato de olvidar que estuviste junto a mí Ahora solo trato de olvidar que estuviste junto a mí Con la rabia de estos años que no pude verte No pude pensar en nada más desde que dijiste adiós No pensé más que en el día en que volverías No pensé más que en el día en que volverías